Club de Leones de Padre Hurtado recibió la donación de un terreno por parte de la Municipalidad. A través de un convenio entre la Municipalidad y el Club de Leones, se selló el traspaso del terreno ubicado en el sector de Ignacio Carrera PIN. El objetivo principal de la habilitación de un lugar físico para el Club de Leones se basa en construir una sede asistencial que permita desarrollar diversas actividades de servicio y que sean de forma eficiente y efectiva. En la firma del convenio se intercambiaron palabras de agradecimiento y apoyo al Club de Leones. La institución, porque nosotros estamos pedo hablar de lo que hemos empeñado y lo hemos hecho. Y lo estamos haciendo sin todas las cosas que hemos pedido. Cuando nos comprometemos cumplimos. Pero qué importante, porque nos tenemos que tener un servicio mejor que nosotros. Entonces, por eso es satisfactorio que una institución tan importante del Club de Leones es la importancia de que usted hace una labor social que es muy similar. Decirle gracias. Los sueños no son imposibles. Se han cumplido los sueños. Y nosotros servimos y unimos a Val y Hurtado a la mejor comuna con el que nos hemos servido aquí. El Club de Leones de Padre Hurtado es una entidad de derecho privado sin fines de lucro cuya finalidad es dar servicios humanitarios a las personas necesitadas y servir a su comunidad apoyando la creación de condiciones de mejor calidad de vida para sus habitantes. Con centros médicos, la educación con capacitación y programas educativos de prevención de la drogadicción y alcoholismo y actividades que permitan el desarrollo cívico y cultural de la comuna.